Una banda de asaltantes se ha convertido en el terror de las construcciones en la provincia de Cartago. Los delincuentes aprovechan que en el sitio donde se realizan las obras está custodiado por un solo guarda de seguridad. Una vez reducido a la impotencia, arrasan con todo lo que encuentran a su paso. La madrugada de este jueves los zampones irrumpieron en una construcción en la comunidad de Guadalupe, en la que amordazaron y golpearon al guarda Olman García Garita, a quien le sustrajeron un arma calibre .38, la billetera, un celular y un radio de comunicaciones. Al llegar al lugar nos percatamos de que el guarda se encuentra amortazado, coordinamos con la Cruz Roja y revisamos el sector y aparentemente lo único que se llevaron las personas, dos elementos que indican el guarda, el arma y lo que es el radio de comunicación. Aparentemente es una banda organizada que está golpeando el sector de Cartago. Ya en varias ocasiones ha llegado al lugar y lo que se han llevado es el arma y el radio de comunicación del guarda. En las últimas semanas la policía de Cartago ha recibido múltiples denuncias de asaltos en construcciones. Hasta el momento existen al menos 10 denuncias de hechos similares. El guarda de seguridad fue valorado por personal de la Cruz Roja. García Garita no ameritó ser trasladado al hospital debido a que solo sufrió golpes y escoriaciones leves. García Garita no ameritó se encuentran los compromes y escorrer por personal de synthesis. Más respeto el siguiente axle es Lindox. García Garita no ameritó sniper no ameritó ser trasladado al hospital.